día sábado 20 de agosto de dos mil veintidós. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Sigue apostándole a tu suerte con Baloto y Revancha. Conviértete en el sexto multiafortunado del dos mil veintidós, con los cuatro mil quinientos millones de Baloto y los tres mil doscientos millones de Revancha. Comenzamos con el sorteo para Baloto y la primera balota es la número cuarenta y tres, cuatro tres. Segunda balota, quince, uno cinco. Tercera balota, catorce, uno cuatro. Cuarta balota, número veinte, dos cero. Quinta balota, doce, uno dos. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número diez, uno cero. Mucha atención, para Revancha los primeros cinco números son treinta y nueve, tres nueve, treinta y cuatro, tres cuatro, seis, cero seis, treinta y siete, tres siete, uno, cero uno. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número cuatro. cero cuatro. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.